Comunicación con la diputada nacional Gladys del Valle Medina es una de los tres diputados que ayer se separaron del bloque de Unión por la Patria y han conformado el bloque Independencia. Buen día diputada, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está usted? Saluda a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Primero, ¿por qué han tomado esta decisión de apartarse del bloque de Unión por la Patria? Bueno, en función de que somos diputados de la provincia de Tucumán y en función de poder llegar a acuerdos a fin de defender nuestras economías regionales propias de nuestra provincia, como es el azúcar, el citrus, el bioetanol, entre otras, entendiendo que Unión por la Patria está conformada por diputados y diputadas de distintas provincias y quizás sus intereses sean diferentes a los nuestros, ¿no? Así que, bueno, diferencias como existen en todos lados, especialmente dentro de las instituciones también, así que para evitar mayores diferencias decidimos armar nuestro propio bloque donde vamos los tres diputados tucumanos y vamos defendiendo los intereses de nuestra provincia. Ahora, diputada, ustedes fueron electos en el marco de un proyecto nacional y provincial. Ustedes participaban de una línea. ¿No es romper el contrato electoral que ustedes le presentaron a la sociedad? Discúlpame, ¿cuál es su nombre? Gustavo Silvestre. Gustavo, Gustavo, esto no es una cuestión política. Estamos en campaña, no estamos en elecciones. Esto es una cuestión institucional. Nosotros tenemos una responsabilidad y que pasa por la gobernabilidad de la provincia de Tucumán. En estos momentos difíciles, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras industrias, nuestras industrias básicas como es el azúcar, el citrus. ¿No se imagina usted lo que significaría para nosotros que se cierre en una de nuestras industrias? Pero, diputada, si los diputados de su espacio están defendiendo lo mismo. Por eso se oponen a esta ley ómnibus que quiere imponer el gobierno. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que nosotros vamos haciendo acuerdos. Acuerdos a fin de defender nuestra industria. Pero entonces ustedes están... Quizás todos nos acompañan, cada uno, no todos nos acompañan. Y a fin de poder superar esa diferencia, decidimos armar un bloque aparte. Nosotros seguimos siendo peronistas. Nosotros pertenecemos a un gobierno en la provincia de Tucumán, Gustavo, que hemos tenido un resultado electoral histórico llevando a Oswaldo Jaldo a la gobernación. Exactamente. Y no están traicionando. No. Porque hubieran votado, si no, a la libertad avanza. No. Usted está equivocado. Nosotros somos peronistas. No, usted está equivocado. Pero discúlpeme. Usted está equivocado. Yo soy peronista y sigo siendo peronista. No porque tome una decisión que tiene que ver con la institucionalidad de mi provincia, dejo de ser peronista. Pero entonces ustedes, uno presume... No, usted está equivocado. Y no diga cosas que no corresponden. Discúlpeme. Uno puede suponer... Yo sigo siendo peronista, soy justicialista, y por tomar una decisión, por tomar una decisión, defender las industrias de mi provincia, defender la gobernabilidad de mi provincia, Gustavo, ¿sabe qué decisión estamos tomando nosotros defendiendo a nuestra gente? ¿A qué se refiere, derrotada, con la gobernabilidad de la provincia? No, porque uno puede suponer que están cediendo a las presiones y a las extorsiones de mi ley y caputo sobre el gobernador, sobre el gobernador que ha dicho... Discúlpeme. Discúlpeme, déjeme hablar también. No, no, no. Porque el presidente lo está presionando al gobernador. Discúlpeme está... No, no. Discúlpeme. Ustedes están cediendo a esa presión. Yo no voy a mantener una conversación así, irrespetuosa. No es irrespetuosa. Usted me está diciendo cosas... Es la realidad. ...que no corresponden. Nosotros hemos tomado una decisión, hemos tomado una decisión, y usted hoy me viene... No me está haciendo preguntas, me está diciendo cosas. No, supongo. Si usted me va a tratar así, así por una decisión que he tomado, yo no voy a continuar la conversación. No, pero supongo que ustedes pueden estar cediendo... Mis opiniones se respeten. Como yo puedo tomar... Yo respeto su pensamiento y su decisión. Y si yo no la estoy... Pero en este marco... Yo no le estoy faltando el respeto a usted. Yo no le estoy diciendo... Usted me puede preguntar, me ha llamado, usted es un periodista. Claro, sí. Bueno, pero usted no está dando su opinión. No, yo le estoy... No, yo le estoy preguntando... No, yo le estoy preguntando... Esa es comunicación conmigo. Yo le estoy preguntando si... No, no, no me escuchó bien. Usted está dando una opinión. No, yo le estoy preguntando... Usted está dando... Pregúnteme. Entonces, le pregunto, le pregunto... ¿Se dio el gobernador Jaldo a la extorsión del presidente Milley y del ministro Caputo que dijo que no le van a dar plata a las provincias? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esta es una decisión que tiene que ver con una cuestión institucional y con la responsabilidad que tenemos nosotros, los diputados tucumanos, de defender nuestras provincias y nuestras industrias. Y discúlpeme, porque en este marco de conversación, no voy a continuar la conversación con usted. Cuando usted quiera hablar conmigo en otros términos, estoy dispuesta a... No, y si lo puede seguir hablando. ¿Puede seguir hablando? ¿Lo puede seguir hablando? Me despido de usted y del programa. Perdóneme, pero entonces... Muy buenos días. No tendrá respuesta. No, está muy nerviosa la diputada. No tiene respuesta. No tiene respuesta. Indudablemente que está hablando sobre algo. Porque le estamos preguntando. Pero ¿cuál es el...?